Por las noches Sobre la parrilla Come luna Y pan de hoje Cada día en su tristeza Que no quiere amanecer Lo madruga un seis de enero Con la estrella de revés Y tres reyes gato Roban sus zapatos Uno izquierdo Y el otro también Chiqui lindame un ramo de moz Así salgo a ver Mis percuenzas en lo Vale amé con tres rosas Que duelan a cuenta Le quedaba por saber Y su madre mira Gira que te gira Pero no la quiere ver Cada aurora en la basura Con un pan y un taller Dame un ramo de moz Pecín Chiqui lindame un ramo de moz 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 Chiqui lindame un ramo de moz